Si vengo arrastrando el pollo, agarrenla como quieran, soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas, a ver el che gringo lichero, se debile a toda la vuelta, que le tiro por la cara, al gente hay güey que me desprecia, soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera, lo mismo pa' embocar al más montado borraquecera, no le tengo miedo a las coras, ni le temo a la sangüera, se ha recorrido fantasma, macheteado borras calderas. Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que gusten, que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charamuca, soy cara y yo le dejo a mamá, el que grita y las aguanta, y si tengo ganas de pelear, y si tengo ganas de pelear, a de ser por que tengo plata, soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera, lo mismo pa' embocar al más montado borraquecera, no le tengo miedo a las foras, ni le temo a la sangüera, se ha recorrido fantasma, macheteado borras calderas.